Otro incendio también afectó la tarde de este jueves a dos viviendas y una tapicería en el barrio Jorge Dimitro. Los Bomberos Unidos y la Dirección General de Bomberos y la Policía Nacional se hicieron presentes para atender la emergencia y realizar las investigaciones correspondientes. En la parte norte hay dos locales, dos viviendas que resultaron parcialmente afectadas, que fueron por el humo, por la radiación del fuego y un baño de la casa de la parte norte que resulta afectado. Las dos afectadas son las de aquí, en la parte sur, la tapicería y una vivienda. No hay gente afectada, no hay personas afectadas, que es lo más importante para nuestro gobierno. Bueno, la quemada se asoció de adentro, del patio, que fue la malera que mire, estaba acostado yo en la cama, yo cuando podía ser malera, entonces me levanté a ver afuera, ya venía el juego de encima. ¿Pertamente en las casas? Todo se quemó. ¿Cuántas casas? No, las casas son tres. Esta es la mía, esta es. ¿Se perdió un todo? Todo adentro no hay, no hay nada. Hay desnudos, hay desnudos. ¿Pero no, papá, dígale? Televisores, todo.